El equipo de Ginoteca llegó el domingo a la ciudad capital en busca de alargar su racha a 10 partidos de manera consecutiva después que derrotaron el viernes 5-3 y el sábado 11-7 a los Dantos que les urgía sacar su primer éxito que les permitiera mantenerse en el primer lugar del grupo A. Las Brumas comenzaron ganando el encuentro en el segundo inning 3-0 por hit remolcador de Eliard Crowdy. La maquinaria roja repostó en el tercero empatando con la ayuda de la mala defensiva de Las Brumas, la que cometió tres errores. Los dirigidos por Cruz Ulloa tomaron la delantera en el cuarto nuevamente por imparable remolcador de dos anotaciones de Crowdy. En el cierre del quinto, la nivelación de las acciones se dio por doblete de Danilo Sotelo. Para que en el sexto, tomaran la ventaja con sencillo al central de Ronald Gar. Los norteños hicieron una en el séptimo, pero ya el daño estaba hecho y perdieron su racha al caer 7-6. Era el momento de conectar un batazo, creo que de concentrarse, de la mayor concentración posible para uno poder conseguir un batazo importante, no para tu equipo, ya que lo estamos necesitando. Iniciamos ganando, yo dije, ya lo tenemos, pero el picheo, pues ya viste los errores, todo el factor de los errores, como siempre no falla en el juego, ahí se los fue el partido a nosotros. En el duelo de fondo, Gino Tega venció 2-0 a los Dantos, los que no podrán contar con Ofilio Castro por dos semanas, debido que este se lesionó el sábado en su tercer turno al bate. Un fly que di al centerfield, parece que el momento de que yo hice la conexión, pues va a que metí un poco más de presión hacia la muñeca y me lastimé, pues fue el ligamento de la mano. Los comandados por Omar Cisneros perdieron su tercer serie luego de caer 3-1 ante las brumas. ¡Gracias!